¡COOL! ¿Qué tal están? ¡Yo soy RainHuntedDude! ¡Saben bienvenidos a un nuevo video para mi canal! Estamos en un nuevo video de Fire Emblem Heroes y estamos en una nueva batalla temática. En esta ocasión nos toca la batalla temática de la Bung Hero Battle Atrial entre Elincia y Nephene. Y contra Fire Emblem Feds. O sea, Fire Emblem Pa... Radian vs Fire Emblem Feds. Obviamente. Tengan en cuenta que esta Bung Hero Battle no es sencilla porque Nephene ya tiene cargado el COS, ya tiene cargado su arco iris lunar y Elincia tiene Helios respectivamente. Como pueden ver Elincia tiene COS, el Tacticator Speed, por lo tanto Nephene tiene en estos instantes 46 Speed, 52 de ataque. 37 en defensa y 22 en resistencia. Tenemos aquí este Bung Hero Battle Atrial. Ok. Tenemos... Tenemos que por ejemplo, de este lado es complicado porque tenemos que tener... Este... Bandina tiene lo que viene siendo... Ya lo pueden ver, 42 de Speed y... Debido a este Bung Hero Battle Atrial tendría actualmente unos... O sea, unos 48, o sea, 46, 48... Este tiene... El Bú Añil, o sea que va a tener más... Más 2 originalmente... Va a tener casi 50 originalmente de Speed. Y... El resumen. Dependiendo de... Del lado, la situación, o... Contra aunque... Que nos querramos enfrentar tendremos... Una pelea u otra. Y la misma no van a ser nada sencilla. En fin. Dejando de lado estos... Monólogos personales, vamos a ir... Con el primer equipo. Con el primer equipo me voy a llevar a Sander. Y creo que ya... Lo saben todos... Pero si me voy a llevar a Sera Legendaria. Oh, no se puede Dancer. Esto va a ser más salido aún. O sea... Como no se puede llevar a Dancer significa que Sera Legendaria aquí es inútil. Ni tampoco la Sera normal, ni la Sera... Ni las otras Sera... Ni el Sander. Si no es el caso, entonces tendré que cambiar un poquito las tácticas. No puedo llevar dos Healer. Pero el problema es... Más serio es que tampoco me puedo... No hace la idea de... Irme... A Saco. Sabiendo que no puedo llevar Dancer. En fin. Perfecto. Primer equipo a Fire Emblem. No importa de nada. Aquí ahora... Tengo que hacer... Extremadamente... Mister sa. That girl. He's warum... Sorry. He's from the edge of the heidelactic company. I think he doesn't care. No he can't wait. Let's go. Yep. Your my best. buck. Or young leader I accept. There's no毛セ. No one for all. Okay. Let's go. Let's go. Voy a pegar aquí Uff Uff, esto no me lo esperaba Osea, me la hicieron ahí Osea No me esperaba que Use el aerobatic para Alcanzarme En ese caso Lo mejor que puedo hacer es Restame A ti te tengo que poner Prestesa Normalmente lo tengo en el secret Elis Te voy a Poner un rayata Que te necesito Asegurarme de que vayas a matar Y ahora Y ahora Silas Si se pregunta porque la tengo Con recuperación, solamente la tengo Con recuperación porque no Ok Intento subirle la Spears a Silas En fin A ver Que le voy a poner a Silas Creo que Creo que lo mejor sería Ponerle un Esto me servirá Ok Y ahora Monta el tono vas a recibir Ok Ya Tengo preparado lo que voy a hacer Ok Ok Ya estoy preparado Perfetto Casi Tengo que ir Ahí Casi Tengo que ir Ahora Tengo que ir Sí, creo que estaría bien así. Elín se me ataca, aunque tenga ellos, no me va a matar. Muy bien, buen trabajo. Ahora la cosa es que tenemos que sobrevivir, porque ya no es más grande. Sí, nada. A ver. A ver, lo que tengo que hacer aquí está claro. Perfecto. O sea, me olvidaba que la refinería de Liz me cosa, me beneficia, vale, el factor de que. Le bajo esta al contrario. Un buen trabajo, o sea, una victoria con un equipo de Horsenble. Ok. No es de esperar menos de Xander. Xander me ayudó originalmente, aunque no tenga mucha speed. Xander. Mi Sander yo lo tengo como apostroferoz y claro, rompe a Asha para asegurar que lo viene siempre a unidad de Asha. En fin. Terminé con el lado de Hoshido. Digo, ya terminé con el lado de Nor. Ahora me toca el lado de Hoshido. Esta batalla va a ser más complicada en el lado de Hoshido. Ya que para el lado de Hoshido. Tengo que tener en cuenta. Aunque yo no tengo originalmente el Koss, el Mago. Y estos ya no tienen el especial cargado y tienen un poquito de la capacidad. Ya no es el mismo. Ya no puedo hacer la misma estrategia de antes. Podría aprovecharme de ciertos detalles, por ejemplo. Puedo usar. A Takumi. Mi y... Espa miel. Miel para que le vaya bajando la vida. Pero no es mi estilo. Así que vamos a ir. Con una estrategia... Que se me ha corrido. Ah, solo unos minutos. Nos vamos a ir. Originalmente Koss. Tengo que darle algún día a la refinería de aquí. Si no hay, si no acá. En fin. En fin. Se funciona. Me falta... Me falta... Voy a llevar Mercurio. De Fushido. Y vamos a llevarnos a... Sakura. Aunque hasta además tener una. Que ahora lo que vamos a hacer es... Para lo que... Se pregunta que es lo que vamos a hacer. Estoy en fuego. ¿Te he ganado? ¿De fús? Porque me lo he ganado... ¡Eh! ¿De fús? No te lo apie. ¿Por supuesto. ¿Sí? ¿De fús? Que le atacan el Night in my face Tiene cargado el especial Así que Gracias a que me va a atacar Siempre voy a tener cargado el pirán La cosa aquí es Que necesitaré Le trasero un poquito Está en el rango de ira Si quieres hacer eso Gran idea Atacarme cuando estoy en el rango de ira Gran idea La pruebo ¿Ven lo que dije? Puro enemy face Un flambo en mi Así que Por gracioso que sea la build de Rinka Está centrada Más concretamente Para la enemy face Y no para el player face Porque Literalmente Lo que hace Rinka es Que tiene Además de tener 39 speed Y la defensa de 38 Hay que tener en cuenta que Tiene El cross counter Que le da ataque y defensa Y encima de eso Tiene La hora de defensa par Y su arco Y su arma Le da 5 puntos en defensa También En la enemy face Osea que Estamos diciendo que Rinka Siempre que me atacan en la enemy face Siempre tengo la victoria garantizada Pero obviamente Contra unidades físicas Contra mágicas Ha! Ni de coña Bueno Ya he conseguido Equipo honor Equipo Sashida Y ahora Equipo Equipo ninja Si Me voy a ir a la pool ninja Ahora Directamente El problema de Sashida Es que mi Dari no es ninja Seguro me van a preguntar Train Por que llevas a Hana Si Hana no es una ninja Tecnicamente Este artista no le esta inspirando ninjas Asi que Sigue cantando como ninja Basically Si No 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 1-1, pero... Me parece que... No, de estar atacando... No, me mata, pero... ¡No hay problema! ¡Ninjahana, ninja! ¡Ninjahana, ninja! ¡Ninjahana, ninja! Y los ninjas hicieron su trabajo... Misión cumplida, ¡Retirado! ¡Combote 1! Y ahora Trent también hará lo mismo Bueno señores Podemos dejar este video por aquí Espero que nos haya gustado Yo soy Reinhardt Duel Y Yuxude Chao chao